El ascenso y el descenso, el disparo de Zurda, gol, 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 gol del Atlante, fútbol en tus manos, Telcel, Edson Pará. La pelota le da un piquecito primero y después del remate le da un piquezote a López y que no hace el cálculo correcto. Ojo, pica la pelota antes y se le levanta demasiado, pero bueno, es su cancha, la conoces y lógicamente. El gancito, no hay cocodrilo, eh. No, el gancito. Sí, está el gancito ya con eso. El gancito y no hay cocodrilo. El disparo Gol Gol La barrera Espantosa ¿Y el cocodrilo? No, no, la barrera Mira Todos corren por un lado Estoy de acuerdo Pero si hubiera ido el cocodrilo Hubiera ayudado un poco más Y claro, pasó ahí Por un lado la barrera va hacia el post Hernández, qué buena pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! Trataba de mantener el ritmo De lo que aquí vemos el pase Desde la defensa De parte de Hernández El centro en buena forma El que lo agarra de izquierda Nava precisamente es No, es Vega el que llega Y después el remate de De Domínguez Cayéndose y todo Como dices, muy difícil En el choque al final Con el defensivo Luis Sousa Pero bueno Concretando el 2 a 1 Cuando ya se venía la cancha La necesidad ¿No? De hacer el segundo Muy bien este De la cancha del hombre Que le da la pausa El ritmo a este equipo Pues sí De primera A ver si el otro puede estar ¿No? Hay que esperar Porque lo están trasladando Ahí está bueno El servicio Segundo El remate El remate Gol 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 de Sancho Gol 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 Melo convierte, mata el partido aún. Para ganar, ninguno de los dos hicieron. Para llevarse tres o cuatro puntos, parecería que se iba a llevar cimarrones aprovechando esto de los cambios. Pero el que primero pone la iniciativa para los cambios ofensivos es Mineros. El cobro, pierna derecha por encima de la barrera, gol. Gol. Gol de la Jaiba. Presente en el marcador, qué bonito le pegó, una distancia indicada para que pueda bajar la pelota. Algunos defensores brincaron, aunque no de una manera muy contundente. Ahí está el chanflazo, parte interna del botín, el ángulo adecuado y el portero se lanzó para la foto. Porque la verdad, frente a Zacatecas, el que valió los tres puntos. Pelota en el aire, se le va a dar el arqueo, el tiro, gol. 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 Gol del Zela. Y la volvemos a ver entonces, el cobro de la pelota parada, ¿no? El balón, ahí y después el remate. ¿Colabora Millán, Eugene? Te tengo que preguntar, ¿colabora el guardameta? Claro. Por supuesto. Por supuesto. Si no vas a llegar, quédate. Se quedó en medio. Sí, sí. Decíamos ser el hombre que más balones había recuperado la temporada anterior y después de este servicio, gol. Gol. De la colma brava. Joel Pérez, que había intentado hace rato. La ocasión de la noche y cerca está de conseguir la victoria para Tampico Madero. Dos por uno, Eugene. Qué bien alarga la pelota. Precisamente para tener línea de pase y claridad. La empuja de los más claritos para jugar de este equipo, ¿no? Sí. Que es Joel Pérez. Golazo ya en la temporada para Joel. Cuidado, 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 gol. Gol. Y Ricardo Marín dice, bueno, pues yo agradezco. Ve nomás. Hay que contar los segundos, ¿no? Ahí van cuatro, cinco, seis, siete, ocho segundos. Increíble. Increíble. Y además no remata. O sea, no desvía la pelota Leo López. Porque esta jugada se ve que la tienen armada. Sube el central. La vuelven a poner por alto de cabeza. La dejaron en la frontal. El disparo de pierna derecha. Gol. ¡Gol! 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 ¡Delante! ¡Aprovechan el despido defensivo! Se la dejaron. Fue así. Y Aguirre o Santos. Y Aguirre. A un lado. Sácala a un lado, no pa'l centro, mano. Se la deja muerta. Ahora, punto y aparte, el error del defensa, punto y aparte. ¿Cómo definió este joven, eh? Sí, de acuerdo. La taquería está aquí, eh. Por eso, por eso. Por las cuadras. Pero he ido un par de ocasiones a Morelia y nunca he ido a Morelia. Cuidado, viene venado, se mete al área, línea de fondo. Está el primero. ¡Está el primero! ¡Gol! 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 ¡Divenados! Cuando agonizaba la primera parte a los 47 de partido. ¡Qué bien desbordó por izquierda el equipo visitante! Y la pelota le quedó sola. Sola, solita en el área, Manu Pérez. Y en el área chica la mandó a guardar a los 47 de partido. Lo gana la visita, uno por cero. Muy malo de Medgarejo, ¿no? El defensa central del equipo michoacano que sigue Ángel López en este recorrido que tiene el elemento de venados hacia la línea de fondo por la zona de la izquierda. Pero se le escapa en primera instancia. Después, quizá ya también pensando en la amarilla, ¿no? Ya no va y recarga más. Lo deja llegar hasta la línea de fondo. Revienta el balón Mario Trejo. Buen esférico. Hacia la banda de la derecha aparece Diego Abella. ¿Qué crees que sí lo deja por acá, por derecha? Sí. Ahora Acosta. Acá puede estar el empate. Viaja el balón a segundo poste. El remate. La pelota que queda dentro del área. ¡Gol! 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 ¡De Morelia! Marcador que bien la hizo Abella por la banda de la derecha. Se apoyó en Acosta, metió el servicio. Ramírez no pudo rematar. Con dirección de portería aparece posición adelantada. Pero aquí no hay bar. Aquí no se puede revisar esta jugada. Y con anotación de Luis Pérez. ¡Oh! A los 59 de partido ya lo empató Morelia uno por uno. Yo te levantaba el brazo y no me hacías caso, ¿no? Seguías gritando. Pero bueno, al final no han señalado nada los árbitros. No hay bar, como bien lo dices. Pero me quieres platicar una. Una, sí, hay varias desde luego. Pero una. Una en particular. Acá se viene el cobro. Acosta mete el centro. La pelota a segundo poste. Acá está el segundo. ¡El remate dentro del área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya no existe ese equipo, Abraham! Sí, no, no. Atlético Morelia. Vamos a ver aquí. Otro fuera de lugar. No, no, este no era. Este aquí sí me parece que no era de Luis Pérez cuando baja la pelota Mario Trejo, ¿no? Me parece que no hay posición de adelantar en esta, sí. Y luego en el rebote, Milke muy atento ahí al mismo. Está atrás Milke. Imposible que haya fuera de lugar. Y luego hasta apareció. Vamos a ver aquí en el festejo. Ahí va a aparecer Diego Arana, quien es el fotógrafo. Con Ángel López hacia la derecha. Va a meter en el centro. Viaje al esférico. ¡A primer poste! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! 27 de encuentro. ¡Y empató el partido 2 por 2! Bueno, pues, y qué manera de rematar, ¿no? Ahí entre dos defensores, ¿no? Con otro compañero ahí encima, Slater. No hay falta de ninguno, ¿no? Me parece ahí Trejo se pierde con Slater. Quien le desmanó agarra a Pérez. Y este, bueno, muy valiente, se tiende en plancha para... ...de angulo, ¿eh? Para Márquez. Vamos a ver si aprovecha el dorsal número 5. Márquez tiene una pierna izquierda educada. Prefiere con la derecha. ¡Lazo! ¡Gol! La derecha le metió todo el efecto por la obra. ¡Se conoce al artesano! Señoras y señores, el minuto... ...el esférico. ¡Qué manera de rubricar con este disparo un excelente gol! Se lanza el guardameta casi por compromiso, jamás iba a llegar. El joven Márquez de 27 años, ¿dónde la cuelga, no? La verdad que sí, termina siendo un golazo. Recorta que va hacia afuera, después se le engancha hacia adentro... ...y la pone imposible para Ramos. Y después se lo... Martín la toma el corpulento Márquez, que ya hizo un golazo. ¡Qué buena pelota para Angulo! Sin embargo, se cierra la posibilidad. ¡Franco, gol! ¡Gol! ¡Párate, Patitlán! El talento no conoce de físico, porque la jugada surge de una genialidad... ...que ya la vemos aquí avanzada, pero es una genialidad del pase entre líneas... ...que le pone... ...que le pone Márquez, ¿eh? Después la termina muy bien. Rompiendo la tina defensiva, dejando para Romario... ...Hernández levanta la cara, mete servicio... ...arras de pasto... ...ahí está el riflazo de Miguelito Guzmán... ¡Gol! ¡De Leones Negros! ¡La travesura de Miguelito Guzmán! ¡Buen servicio filtrado al espacio! ¡Aquí está el cuadro de Tapatío, habilitando a Alejandro Organista... ...que levanta centro al área, venenó su arremate adentro! ¡Gol! ¡De Paolo Irizar! ¡Minuto 74! ¡Paolo Irizar al 75 ya pone esto 1-1! ¡Sí, ya por fin el gol! ¡No me parece que le fueron...